XHBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las 7 en punto de la mañana, esto es Tele Reportaje edición 20670 Una denuncia ante la Junta de Consideración y Arbitraje anunciaron maestros del CITED que presentarán contra la Secretaría de Educación para exigirse en atendidas sus demandas de pago La intervención del Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio advirtieron que buscarán alumnos, maestros y padres del Tecnológico de la Venta para ser escuchados y se destituya al director En tanto estudiantes que se dicen afectados por el cierre de las instalaciones del Tecnológico de la Venta exigieron a las autoridades educativas una solución inmediata al conflicto Inseguros se dijeron habitantes del fraccionamiento Bosques de Saloya ante los recientes hechos delictivos registrados en la entidad Los rondines policíacos son necesarios, manifestaron El cuerpo sin vida de una joven que había sido reportada como desaparecida en Villahermosa fue encontrado sin vida en una zona platanera cerca de Teapa Prensado entre los rieles de un volteo terminó un hombre cuando realizaba maniobras en un banco de arena en la carretera Villahermosa Frontera Una agenda de desarrollo competitiva le será entregada a los candidatos a la alcaldía del centro que han mostrado interés en reunirse con el gremio Reportó el Colegio de Arquitectos El INE rechazó que el conflicto que existe con un grupo de capacitadores ponga en riesgo las elecciones a como los inconformes han advertido A esperar el resolutivo que en materia de paridad de género emitan los tribunales electorales para después mandar a imprimir las boletas Planteó la consejera Claudia Jiménez al consejo del IEPC Sin embargo el IEPC no aplazará la fecha de impresión de la boleta, recalcó la presidenta del organismo Madai Merino Agregó que la primera semana de mayo Talleres Gráficos de México hará la impresión Acordadas se tiene el IEPC las fechas para realizar los tres simulacros del programa de resultados preliminares Informó la comisión temporal del PREPET El INE depende que el IEPC pueda fiscalizar algunos puntos de los gastos de campaña de cualquier candidato Dijo su presidenta Madai Merino Aunque el INE no les emitió una recomendación por mesura Es que el Congreso del Estado suspendió la transmisión de las sesiones durante las campañas Informó la Junta de Coordinación Política La Comisión de Gobernación del Congreso Local sigue a la espera del informe técnico De las autoridades estatales para determinar si el ejido Tierra Amarilla pertenece a Centro o a Nacajuca Señaló su presidenta Leticia Taracena Al menos 10 nuevos casos de VIH se han detectado en el estado en lo que va del año A través de las pruebas rápidas que ha realizado la organización Informó Tudisex Ayer las 16 embajadoras visitaron los municipios de Huimanguillo y Cunduacán Pese a que estar por arrancar la feria, el comercio establecido del Centro Histórico Confía en que sus ventas aumentarán arriba del 30% durante los eventos del 30 de abril y el 10 de mayo El martes se terminarán de entregar las obras de mantenimiento que se hicieron al Parque Tabasco Para que esté en condiciones para la feria, señaló la SOTOC La SDE dijo no ver necesario contratar seguridad privada para la feria Alrededor de 100 elementos de la Cruz Roja participarán durante los 10 días de feria como parte del Comité de Seguridad Adelantó la delegada Graciela Trujillo En como dato, entregó ayer el Ayuntamiento de Centro el estacionamiento del Parque Tomás Garrido a la Cruz Roja Para que administre y cobre el aparcamiento El Ayuntamiento de Centro rechazó que haya sido omiso en la aplicación de la Ley de Protección Civil Para exigir a Pemex la información sobre el derrame que contaminó el río Grijalva En lo que va del año han sido multadas más de 10 constructoras por rellenar vasos reguladores En el municipio de Centro informó el Ayuntamiento La delegación de la Zagarpa adelantó que contratará a 109 extensionistas Para atender a las cadenas productivas de prioridad en el sector Sin embargo advirtió que la selección será muy estricta El Servicio Meteorológico Nacional informó que las altas temperaturas persistirán en gran parte del país En manos extranjeras está el 70% de las concesiones de exploración minera Informó la Cámara Minera de México Se ha disparado el 76.4% el precio del huevo en lo que va del sexenio El Congreso de Guerrero aprobó durante sesión extraordinaria La solicitud de licencia para separarse de manera definitiva del cargo A Ángela Aguirre Rivero Una de las averiguaciones previas que lleva a cabo la PGR Contra el Bester Gordillo está relacionada con supuestos movimientos financieros De sus empresas inmobiliarias en Suiza El gobernador de Chiapas Manuel Velasco y la actriz de Televisa Anaí Se casaron de forma sorpresiva ayer por la mañana en la Catedral de San Cristóbal de las Casas Al menos 1800 muertos ha dejado el terremoto en Nepal Son las 7 de la mañana con 5 minutos Y en los deportes Neymar y Messi dieron el triunfo al Barcelona 2 por 0 sobre el Español El equipo con el que jugó Héctor Moreno, Miguel Ayun y el Guafor Ascendieron a la Liga Premier En el fútbol mexicano Chiapas derrotó por la mínima Cruz Azul Igual que Monterrey a Morelia Pachuca 2 a 1 a Puebla Y se hunde el equipo poblano Atlas 3 a 2 a León Y la Liga de Ascenso San Luis derrotó 2 por 0 A la Autónoma de Tamaulipas Y accede a la final de la Liga de Ascenso Hoy sabremos el segundo finalista entre Sinaloa y Necaxa En la tercera división Atlante Tabasco Cayó 4 por 0 ante Jaguares de la 48 Y se quedaron cerca los petroleros De llegar a la siguiente ronda Pioneros Union empató a 2 con Dragones Pero el punto extra se lo lleva a Pioneros en penales Dragones se queda con el tercer lugar Y enfrentará al primer lugar de la zona 1 En la Liga Mexicana de Béisbol Los Diablos Rojos del México 10 a 4 sobre Oaxaca Huascalientes a Paleo Los Olmecas 13 carreras a 5 Saltillo 6 a 2 a Veracruz Monclova 5 a 2 a 3 A Yucatán Campeche le gana por la mínima En un juegazo a Tamaulipas Una carrera por 0 Ciudad del Carmen 2 a 1 a Monterrey Y lleva ya 6 victorias en forma consecutiva El equipo de la isla Quintana Roo 3 a 2 a Laguna Y Puebla 18 a 6 a Tijuana En las Grandes Ligas Los Doyos parece que reviven Y vencieron 11 a 8 A los padres de San Diego Los Bellizos de Minnesota Oblegaron 8 a 5 Marineros deseados Los Angelinos derrotaron 4 a 1 A los Rangers de Texas Cardenales de San Luis 5 a 3 A los cerveceros de Milwaukee Orioles de Baltimore Vencieron a los Medias Rojas De Boston 5 carreras a 4 Los Mets Arrollaron a los Yankees 8 carreras a 2 Marc Gasol Y los Grizzlies de Memphis Acumularon una ventaja De 3 a 0 En su serie de postemporada Contra los Blazers Luego de una victoria De 115 a 109 Sobre Portland Telerreportaje El periódico del aire El primero Con las últimas noticias Buenos días Villahermosa Buenos días Tabasco Buenos días Chiapas Buenos días Veracruz Buenos días Campeche Buenos días Tucatán Buenos días México Música Música